La pareja perfecta, ¿eh? ¿Valentina y yo? Ajá, todo el mundo está hablando de ustedes, se visten como ustedes, cantan sus canciones. No soy Alicia, you know we did the band, ¿eh? ¡Ay, qué padre! Sí, por eso, la empresa donde trabajo, la de medios, creamos una campaña, ideada solo para ustedes dos, ¿eh? La idea, básicamente, es que ustedes dos, como pareja, como novios, nos ayuden a promover los valores. Es el respeto, la amistad y la no... Claro. ¿Novios? Suena una pareja increíble. Pues suena increíble, pero, a ver, ¿cómo sería? ¿Sería con entrevistas? Entrevistas en televisión, revistas, de la mano ustedes paseando a los eventos públicos, ya saben que todos los ven, ¿eh? ¿Qué dicen? Suena muy bien, muy, muy bien. Perdón, pero no. No, no, yo solo quiero tocar. Claro, además, creo que transmito muy bien los valores que yo quiero con mi música. Además, Valentina y yo no somos nada y no me parece bien que nos relacionen como novios. Pero seguramente Alexis, que es el alma de la fiesta y le encanta estar metido en todo, va a decir que sí. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Fabrizio, ¿nos permites hablar a mí y a Nico a solas, por favor? No, tipo solos, él y yo, sin ti. Ah, como novios. Nico, cuando te dije que prefería a Alexis en vez de a ti, bueno, eso fue hace mucho tiempo y obviamente sabes que solo fue un arranque. Yo quiero estar contigo, ¿no lo puedes superar? Valentina, claro que lo puedo superar, yo ya lo superé, pero no me engaño. Tú y yo no somos una pareja y yo no quiero estar jugando o fingiendo que somos una. Además, no. Yo lo que creo es que ahorita mi prioridad es la música, no estar a tu disposición. ¿Sí me explicó? No quiero estar dando entrevistas a la gente para que crean algo que no es. No quiero estar dando entrevistas a la gente para tomar análisis. Gracias. Gracias. Gracias.